Solo una vez te di, no sé cuándo más te vea En realidad me gustaste tanto, que yo no creo que me creas Y yo no sé si tú a mí, me extrañas o me deseas Pero lo que pasó en ese cuarto, yo lo quiero repetir No sé por qué me gustas tanto, será por cómo te haces sentir Aquellas velas, tu aroma en mi cuarto, es todo lo que pienso y vive en mí No sé por qué me gustas tanto, será por cómo te haces sentir Yo solo sé que te quiero en mi cuarto, completo otra noche Aquí estoy alucinando y preguntándome el por qué Siento como un vicio y estoy llegando al diatreto Se puso de revés y es que cualquiera lo ve Lo durote y lo ricota que te voy Pa' mi songa que pago, el novio, tú y yo bajo Por siempre estar alucinando y pendiente a lo que hago Yo siempre clino un cadrobot, recuerdo cuando hicimos de esto Yo he obligado que algún sobrado nos escuchó Es que he jurado que somos iguales Me gusta lo que te gusta y lo sabes Tanto peso que en la boca no te cabe Un espacio vacío, qué bueno fue hacer todo eso mío Y calentarte cuando te morían de frío No sé por qué me gustas tanto, será por cómo te haces sentir Aquellas pieles, tu aroma en mi cuarto, es todo lo que pienso y vive en mí No sé por qué me gustas tanto, será por cómo te haces sentir Yo solo sé que te quiero en mi cuarto, completa otra noche Es que yo por ti salí de la misma monotonía Y mira que yo vivo en variedad constante todos los días He tenido rubias, peli, negras, me han propuesto orgía Y no hay placer que se compare a lo rico que tú gemías Ay, mi beba, no es porque sea la nueva Estoy que pago una noche, aunque no creo que yo te deba Te encanta cuando es trisalgo, el nene fino, nada de palgo No sé que por lo menos te gustó algo Solo una vez